En nuestra orden de predicadores, por ser una orden eminentemente académica dentro de la iglesia, nos estamos abocando a fortalecer, promocionar la vida académica de los profesionales en esta región de nuestro país, que es el Cusco. El año 2015 comenzamos con un curso dirigido para personas encargadas de turismo. El próximo año, 2017, tendremos a su cargo las personas que están en los medios de comunicación. Este año 2016 el curso titula Psicología Social y Fenómeno Religioso. Está dirigido a personas que trabajan con grupos humanos, por ejemplo, asistentes sociales, inclusive agentes de seguridad, pero el requisito mínimo que se pide es haber ingresado, haber culminado, tener algún título universitario, porque la Universidad San Martín en ese aspecto nos exige ese rigor académico. Hemos pasado los 150 inscritos y de ahí tuvimos que seleccionar solamente a 60, porque esa es la capacidad que tenemos en nuestras salas ubicadas en Aguapinta. Para alcanzar el certificado universitario a nombre de la Universidad San Martín y de los Dominicos en el Perú, mínimo tiene que asistir dos ciclos. El primer ciclo titula Psicología Social y Fenómeno Religioso, decíamos, y dentro de esto están los cursos de Psicología Social, Religiosidad Popular e Historia de las Religiones. En el segundo ciclo está la Psicología Organizacional, que tiene que ver con empresas, personas, trabajo, labor, y también el curso de Ecumenismo, diálogo interreligioso. Y el siguiente curso ya tiene que ver más con la pedagogía, la parte pedagógica y psicológica. Entonces, el primer ciclo ya empieza ahora el viernes 11 de marzo y terminamos la última semana de junio. Y el segundo ciclo comienza el primer día hábil de agosto y terminamos con el último día hábil de noviembre. Hemos escogido estos meses porque también tienen que coincidir con la organización de la Universidad San Martín, porque vienen profesores de Lima. Cada sábado un profesor, otro profesor, y este es el esfuerzo que hacemos acá en el Convento de Cusco, pagando su movilidad, estadía, beáticos a los profesores que vienen del Lima. Este curso realmente está tomando mucha prestancia en la sociedad cusqueña y vamos a seguir apoyando a toda la juventud que quiera seguir capacitándose profesionales en estos aspectos. El compromiso es continuar con la difusión, el conocimiento de la fe y también de asuntos interdisciplinares.